hola muy buenas a todos aquí el albito nuevo y estamos de vuelta con un nuevo episodio de the witcher 3 vamos a seguir con el modo historia vamos a hacer esta misión principal que tenemos que hacer con jennefer vale por lo que vimos en el anterior episodio tenemos que ir a un velatorio del rey que ha muerto aquí en en estas tierras de skellige estaba aquí pues entrando en calor en esta guerra con esta gente mientras veía como estos dos de aquí se pegan a ver que se están pegando como estén viendo aquí unos castañazos de la hostia ahora también está viendo la carta de conseguir que se ve ahí la cosa de conseguir la carta de conseguir el anterior episodio era la de de esto pero no está aquí vale la mangana podrida nada era por si alguien tiene curiosidad y bueno vamos a entrar ya a esta es su casa pero ya está abierta madre mía la casa de le gusta el espacio y de lujo no pues es grande madre mía que de cosas lo que hemos hecho para hacer todos los peces y ponemos chiquita así a su ropa no idea asimente un unicornio excepto una y fíjate vamos a ver que le podemos robar a la muchacha por todo esto algo más por aquí interesante yo aquí hay un elijo y puedo guardarme cositas perfecto pues pero si quiere guardar las monturas estamos realmente la actividad de un pastizal no lo que voy a guardar es trofeos de estos míos y muchas piedritas de estas piedras rónicas y los grifos y por ahora vamos a dejar así tener un poco espacio a ver qué más hay por aquí esto megascopio megascopio un frasco nada a ver si me lo llevaré no hay nada más interesante aquí hay un un libro suyo a ver vamos a ver qué era inventario un montón de cosas que tendría que guardar como estoy aquí en el hijo voy a guardar algunas cosillas más esto es un libro suyo hay nada más interesante vamos a ir a esto lo de esto lo de la ropa camisa elegante túnica un montón de cosas vamos a coger todo vístete vamos a ver y las cosas que no quieras las voy a guardar porque más no es seguro que quiera que quiera y luego está este azulito pues voy a ir de azul zapatillas de festival y pantalones y luego de estos mismos lo demás es que lo voy a tener que guardar porque si no 150 de pedidos la tondria uuuh pues casi subo de nivel vamos a guardar este 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 bueno realmente realmente todo esto lo debería de vender pero bueno esto también bueno hay cosas que lo venderé por eso vale algo más no sé si hay algo más por ahí nada nada bueno eeeh diario de jennefer ostias su diario en serio vamos a chafardearlo vamos diario de jennefer mmm estoy leyendo así por encima mmm tampoco hice nada así si ya no me prestas un talento para luchar contra constructores puede que logramos el problema es que primero hay que encontrar un mmm y eso es todo un problema no sé que es eso de jim pero bueno vamos vamos para allá estos se siguen zurrando de lo lindo vale para reunirme con jennefer eeeh hay que ir arriba no? hay que ir arriba no? hay que ir arriba si vale ya venderé cosas de las que tengo vamos a subir ya para arriba madre mía no lo pringado ahora con este vestido va para arriba vamos a ardenilla a ver que pasa aquí en este sitio a ver que pasa aquí en este sitio despacito con cuidado vale ya estamos subiendo para arriba mire allí se ve como es que finalmente el pueblo está aquí abajo pero aquí realmente también hay una fortaleza hay casas y cosas no sé si aquí si puedo entrar con el caballo tranquilamente o sea vamos que si no la caminata madre mía escucha el túnel que han hecho aquí en la montaña ahora cruzaremos el puente que supongo puente a caer troldeo ahí es donde estábamos antes en el puerto ahí abajo flipas dios que chulada eh donde estábamos antes ahí como te caigas para abajo te pegas un castañazo a ver que pasa aquí un sucesor digno claro que ese es el problema le están diciendo que puede ser cualquiera el rey pues pueden guiarla bien parda el que se ponga no es un rey hereditario no es un rey hereditario nos presentas bien me presento yo no Virna reina de Skellige si esta la reina era pero un rey pss bueno buena tira jajaja que bueno busquemos a Crach amigas caminos aros se Formel Es todo mejor. Bueno. Pues esto del rey la verdad es que está muy mal pensado como lo hacen para elegirlo. Porque claro, se puede poner cualquiera y pueden mandar al reino. Y ya estoy, ¿la reina tiene que aguantar a ese rey? Vaya, vaya. A ver, pregúntame. Qué bueno. Anda. Qué gracia. Preguntándome por eso. Si no la tuviera, a lo mejor no me preguntaba eso. Hostia, qué gracia, mancha. Arma. Vale. Encantado. Encantado, ¿eh? Eris. Erjahn. Vamos a ver la hija esa. ¿Esa es? Hijo de Arma no negra. Lugo será moratado. Es Otri. ¿Qué nombre es, tío? ¿Cómo te llamabas? Lo siento, lo he olvidado. No, lo he dicho. ¿És eres un cero? ¿Cuál es? Su padre. Su madre y su madre mayor. Lle llaman Gavirana. Es la hija de Anjar. Aunque no le sirve de mucho. Muy mal, ¿no? Ceres es muy orgulloso. Por el uno de nosotros que nos promete que los mejores fichos serán rey. Todos sabemos que los fichos son un show de lado. Nuestros padres elegirán quién usará el rey. ¿Qué crees que habéis hablado de lo que habláis de él? Tú lo habías así porque estás menos de fuerza y de habilidad. ¿Recuerdas cuando Hjalmar nos desafió a la ruta? No estabas con nosotros entonces. Cuando murió su axe en la ruta en la cima para marcar su victoria, estabas llorando los huesos de la sangre. Tenía mis razones por no participar. Pero entonces me hubiera ganado. Ahora que mencionas él. Acabas que Hjalmar no está aquí. Mi hermano camina sus propias. Pero sobre la ruta, ¿por qué repetirlo? Quiero desafiar a todos ustedes, incluidos. Claro, ¿por qué no? ¿Qué son las reglas? Ah, bueno, eso es fácil. Hostia. Pues vamos a hacer una carrerita. Esto va a ser interesante. No sé que pase algo ahora, gordo. Y si hubiese dicho que no, pues no sé qué hubiese pasado. Ahora, estamos en la montaña. Fíjate, la queda en un momento. Muy bien. Arma. Arma. A correr, venga. Este es guay esto, ¿no? Vale. Vemos por aquí. Nos está siguiendo Ceris. Vamos, vamos, vamos. No sé que es bueno esto, eh. Hay que subir la montaña enterita. Algo que ve curvas. Madre mía, Gerald, te vas a poner fuertote. A subir. Madre mía, aquí de nieve. Está nevando. Chulísimo, ¿no? Venga, sube. Corre, que no nos pille. No, la otra también tardará en subir Vale, estamos en una minicueva Ya queda menos, ya queda menos Ya llego, ya llego Aquí está la hacha Interactual Bueno, pues he ganado No sé si me darán algo de recompensa Pero ha estado guay Vamos a ver qué pasa Poco después Gabilón Bebamos, venga, hay que sí Ah, bueno, pues venga Uh, hemos subido el nivel Nivel 22 Perfecto Vale, tenemos que seguirla, ¿no? 150 puntos de experiencia Aquí todo el mundo sigue de fiesta Comiendo, bebiendo Madre mía, el banquete que tiene aquí Súper impresionante Bueno, pues tenemos que hablar con Jennifer en privado No sé qué nos contará Pero vamos a abrir Madre mía, los nombres ¿Puedo ir a un lamento? No sé qué lesión Un hilo de acción Ah, no venga Chorneyme acond yo Chorneyme adio Con un más tiempo Y me voy a corte Y le voy a la tuya Dosñando Y le voy a piñe Y me voy a dar la tuya Casi Seguir Aquí demie Oh, ha, ha, ha Dónde voy un verdadero Ahora mismo Lo llame Lo llame Ma una buena Cheglara Le ducha Y te Pate Os ¡Tranquilizados, hombre! ¡Madre mía cómo se pican! ¡Nos tienes que despedida! Su señor Imperio es más que la invitación de visitar. ¡Para sobre este, no te preocupes a los los negros. La revidia de costal es una cosa, total la guerra con el imperio es otra. ¡Tranquiloso, este! ¡Déjlos de caurecho y pierdoches, cabello! ¡No hablar cuando no tienes en la parola! Vamos a ir tranquilizando. Vámonos, sí. Ya hemos escuchado suficiente a estos piltrofillos. Madre mía, qué pringados. A ver qué pasa. A laboratorio de Arminio. Pues vamos. La máscara de Uroboros. Pues venga, pues vamos. Vamos a ir en otra. Bueno, voy a ir saqueando cosas de allí. Un huevo. Bueno. Un huevo. No sé, para ver algo interesante. Ah, bueno, esto me lo llevo. Hay muchas cosas aquí. Bueno, vamos a ir ya para abajo. Pasos. Ah. No. Shhh. No. 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 Madre mía, toda la planta de pájaro. De la idea de Sampira, vámonos. Qué bueno. Aquí como si no pasaran. Qué bueno. Venga, vamos, Yennefer. Vaya. Se ríe la joya. Aquí hay un montón de cosas, eh. Realmente casi todo es lo mismo. Vamos a ver, ya estamos aquí. Vale, o sea que no optamos por la puerta, ya que están los cuervos. Tenemos que pasar por la cornice. Bueno. Pues venga. Actores vistas de mi vida. Qué romántico es Gerald de Privia. Que pues se ve todo bonito, hombre. De la nieve y todo. Hostia, ¿ya he llegado allí? Hace bien que he hecho algún truco. Vale, pues aquí está la ventana. Ya estamos dentro. Y ahora... abajo. Uy, la chaval. Exploran a la habitación. Flipa, tiene un montón de animales aquí de allá. Bueno, vamos a investigar. El oso. Tuvo en un Kermorin. Qué más. Hay una puerta. Antes de ver la puerta, vamos a investigar esto bien. A ver, ¿esto qué es? Me deja ver. ¿Por qué no me dejé? Ahora. Algo más por aquí. No habrá que ir a la puerta, ¿no? A la puertecita. Unión. Uy, algo pasa. ¿En serio? Hostia, 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 hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, qué nivel tiene esto, tío. No sé, como no me lo marca, me pone asteriscodido. Interrobante. Yo creo que esto es como una especie de... ...alucinación o algún conjuro para que no pases por aquí y le habrá hecho el... ...el arminio este. Esa no me ha llegado a veces llenándose el sol, dice. Otro. Algo está pasando. Ya está, ¿no? Hostia, tío, ¿qué le pasa a Jera? Lo han drogado, de alguna manera. Ah, qué bueno. Habrá sido extraño. Hmm, debe de haber parecido extraño. Tuve años de entrenamiento vigorous en Caer Morn, finalmente se ha pagado. Lo mejor de casi todos los huesos en aquí. Por favor. Bien. Pasamos la prueba de taxidermia. La puerta está abierta. Vamos a ir dentro, Geralt. Qué bueno. Los huesos están todos tirados. Vale. Eso, cierra ahí. A ver qué hay por aquí. Esto lo debería de registrar al fondo la máscara de Brogos. Tiene que estar por aquí. Vamos a ir mirando todo bien. Esto te la cacería salvaje. No se le ha perdido. Los isleenses creen que los Wraiths se viajan en un barco lleno, construido de los los hombres. La Hormean. La Hormean. Hay una lectura de Novigrad. La Hormean. La Hormean. La Hormean. Aquí hay algo, ¿eh? Es bueno. A lo mejor un jarro de agua mía. Toma ya. Perfecto. Antes que nada. Tiene una cabeza. Voy a ir cogiendo todo lo que hay. Una piña. No esperaba esto. Una larga femenina. Es una de las pocas heridas que es aún. Está pidiendo que tire de ella ahí. Qué bueno. Antes de ir ahí, esperamos todo bien. Realmente quería ver un momento los papeles esos que he cogido. A ver... Eso va a servir para alguna prueba más. Esto... Bueno, lo leo todo. A ver si me salta alguna historia. Pues nada. Pues seguimos para adelante. Hemos abierto este pasadizo. A ver... Hostia. Bueno, pues sí que tenía aquí el tío... Cosas ocultas. Uh, allá hay algo, ¿eh? Malo, malo. Malo, malo. Un elemental de esos, ¿no? Ah, eso es lo que buscamos, ¿no? Ah, mira. Esa es la máscara. No me gusta el que la custodia. Ahí está. Sí que sí, señor. De que sí. Fuera. Uff. Vamos, vamos. Cuen, cuen. Espérame si te atraes. Uff. 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 Espérame, espérame. Estoy aquí, estoy aquí. Uff. Mira la trama. Se acabó. Elemental de tierra. Saqueamos todo. Encuentra la manera de escapar de la trampa. Hostia, ¿qué dices? Encuentra la manera, encuentra la manera. ¿Qué manera? ¿Qué hay que hacer? Jennifer. No veo nada. Jennifer. Ayúdame. Venga. Madre mía, ya la que habrá pasado. Hostia. Hemos regresado ahí, al banquete. Joder, así de golpe, eh. La gente está flipando, ¿no? El comín del marco no lento. Venga. Nosotros te lo�amos. Porque miteriamos. Ahora, nos comenzamos. Divinamos el niño. Now podemos лет頭. Ahora se debe elegir su talejoso. El rey debe ser tranquilo. El rey debe ser conocido, el rey debe doperignatな dignidad. El rey debe tener arrucelos. Madre mía, ¿quién será el rey de ahora? Madre mía, bueno. Ese parece que cae bien. Otro que va. En el momento van cuatro. Ahora, cinco. Ah, lo dijo también. ¿Por qué va Ceris? No entiendo. O la mejor, claro. Que va a haber dos reinas. Hostia. El hijo de este tampoco hagas con esto, hija. A Spyro. A ver que me cuenta este hombre. Si, si. De 8. ¿Cómo era, Geralt? Cuando Ciri se acercaba la mujer. Te recuerdo bien su papas, su madre. ¿Qué? Mira, va a ser un buen aliado aquí en Skellige, nuestro amigo Jar. Sabemos, eh, necesito un ayudo con el mío, ¿sabemos dónde puede estar Ciri? Tendría que preguntar por las dos cosas, ¿no? ¿No le vamos a decir esto? No te preocupes con él, los druidos no tienen confianza para los mages, pero el corazón de Hermión está en el lugar correcto. ¿Tienes derecho a decir que él no sabe que buscamos Ciri? No es de preocupación para él. Como pensé. En cualquier momento, el corazón de Skellige es mi isle. Mi permiso de investigar como se puede ver. Vale, tengo que hablar con él, vamos a decir. Este realmente es como una especie de rey también, pero no es un Jar, es alguien también importante. Bueno. El cliente de Ulbic. El cliente de Ulbic. Una maldición. Ya me veo yo ayudando a todos los hijos. Creía que los gigantes se habían muerto tiempo atrás. Madre mía, como veamos gigantes, va a ser la hostia. No, una Oaxaca. Bien, una hora de obrículos. Ahí tenemos muchos. Quédé a todos los rey. Quédé a los los farcitos. Quédé a la Miami. Un gran aburro. 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 Un gran aburro, ¿eh? Al lado, sea Humira decidió matar a los gigantes. Y le dar a su pueblo y le dar a su pueblo. Un gran aburro, creo. Un gran aburro. Bueno, pues no puedo estar ahí en una misión por 2B. ¿Qué? Dice Ceres pretende quitarle la maldición a Uldarric. Vale. Y ahora vamos a preguntarle, ¿y tú no quieres ser rey? Ayudaré a tus hijos. Si o Hjalmar o Ceres necesitan ayuda, les ayudaré a ti. Te agradezco. Ahora que nos hemos hecho agradecemos a nos vamos a trabajar. Tenemos que determinar si Ciri todavía está en Ard Skellig. Perfecto. Hala, hasta luego. Yennefer aparece y desaparece como si nada. Vámonos, gente. Punto de experiencia 30. Misión cumplida. Una misión Echos del pasado. Entonces será la misión ahora, ¿no? La de los hijos. Vamos a ver un momento. Una de las misiones principales del pasado. Para el único que defiende el escenario del cataclismo mágico. Exactamente. ¿Y eso dónde está? Bueno, primero habrá que ver. Está por aquí. Ahí. Ahí está. Vale. Y vamos a ver las otras misiones. Las tenemos aquí, ¿no? Las tenemos aquí, ¿no? El señor de Umbic. Vamos a ver a la isla de hoy y buscamos. O sea... El gigante de hierro en la posada. Joder. Esto tiene que ser la caña, eh. No sé dónde será esto. Y esta es la de posición. Pregunta a uno de dónde está Ceres. Esa es la otra misión. Vale. Vamos a ver el mapa. A ver dónde está esto. Ah, porque primero tengo que hablar, es verdad. Pero el lugar es... Aquí. Ajá. O estoy pintado de aquí. Vamos a ver un gigante. O eso espero. Y la otra, la de posesión. Vamos a ver el mapa. Dónde nos lleva a la isla de aquí enfrente. Perfecto. Se puede hacer viajes rápido. Pues genial. Vamos a dejar aquí el gameplay. Pero en el siguiente... El siguiente vídeo. Aparte de hacer estas misiones. Bueno, y hacer las principales. Y estas secundarias. Que, bueno, tienen pinta que serán muy importantes. Sabrá que hacerlas. De los hijos de Crash. Quiero hacer estas últimas. Que se me activaron en Novigrado. Como esta de... La espada de la familia... No, no, no. Están mirando ahora. Están mirando ahora. Están mirando ahora. Por lo que veo aquí. Vale, está de tirando el hilo. Que está la de... El brujo es el hambre. Que os hablo ya bastantes veces. Que tengo que hacer esta misión. Así lo veis. Que tal. Y luego estar aquí. De una perla negra. Y... Ya está. Por ahora eso. Luego tengo que ir haciendo del win. Y tal. Quiero primero acabarme de hacer esas misiones. Y luego ya pues avanzaremos en la historia principal. Y... Y luego veremos también estas secundarias importantes de los hijos de Crash. ¿Vale? Así que bueno. Espero que os haya gustado este episodio con Yennefer. Conociendo a más personajes. Conociendo este... Este nuevo reino que hay aquí. En las islas de Skellige. Muy impresionante todo. La verdad es que la ambientación es espectacular. La nieve. Las montañas. Los personajes. Y... Y el reino que hay aquí. Es totalmente diferente. Como viven. Como actúan. Eh... Es todo así como más... Unos de nórdico. Así. Eh... Druidas. Es otra ambientación. Es de otros personajes. Todo diferente. Así que bueno. En el próximo vídeo. Seguiremos avanzando. En la historia. Pero como he dicho. Haré esas misiones. Para quitarme las de encima. Y la veis. Y... Todo lo que se pueda y más. Lo iremos viendo. Así que nada más. Like y favoritos. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un nuevo vídeo de The Witcher. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.